Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre universos paralelos, sectas terroristas y música de Michael Jackson. En el año 2009, Haruki Murakami presentaría su proyecto más ambicioso, una novela tan extensa que sería publicada en tres tomos. Para el título de esta obra tomaría prestado el nombre de otra novela que últimamente se ha vuelto muy popular ya que en estos tiempos postmodernos donde el mundo se está yendo al carajo se está volviendo muy real, 1984 de George Orwell. Pero Murakami tomaría el título y haría un juego de palabras con este, ya que el número 9 y la letra Q tienen la misma pronunciación en idioma japonés, Q. No existe una traducción oficial al castellano del título de este libro, así que para hacerlo más fácil, en este vídeo lo llamaremos 1000Q84. En su publicación original, los tomos 1 y 2 fueron vendidos al mismo tiempo el mismo día. Así que cuando se traduce al idioma español, ambos libros son fusionados en un solo tomo, convirtiéndolo en el libro más gordito de Haruki Murakami en idioma español. 1000Q84 utilizaría la misma estructura narrativa que El fin del mundo y un despedado país de las maravillas, After Dark y Kafka en la orilla, dos historias paralelas que ocurren en el mismo universo y se dirigen a un mismo final. En la primera historia conoceremos a Aumami, una hermosa joven que comienza a sus 30 y está a punto de encontrarse con un cliente, ya que ella es masajista. Ella vive en Tokio y es el año de 1984. Su taxi se encuentra atrapado en el tráfico en una carretera urbana, una pista de segundo piso que atraviesa toda la capital japonesa por los aires. El taxista al ver que su cliente está un poco desesperada, le propone a Aumami algo muy extraño, bajarse del taxi y tomar una salida de emergencia de la carretera. Aumami toma esto con extrañeza, ya que nunca había escuchado algo así como una escalera de emergencia en una autopista urbana, pero al ver que va a llegar tarde a su cita, acepta y se baja del auto. Efectivamente, nuestra protagonista encontrará las famosas escaleras de emergencia, cubiertas por una especie de caseta metálica. Ella entra y baja por la escalera y al final tiene que pasar por un estrecho túnel para poder salir a la ciudad. Al salir a la ciudad, Aumami va a notar dos cosas muy extrañas. Una sería que los policías ahora utilizan un uniforme muy diferente y en vez de traer los pequeños revolvers que siempre traen, ahora traen unas enormes pistolas semiautomáticas. Este primer dato significaría nada en comparación con la segunda extrañeza. Al voltear al cielo, se daría cuenta de que ahora hay dos lunas allá arriba. Junto al satélite que todos conocemos, ahora se encuentra un cuerpo un poco más pequeño y de color verde. Debido a estas diferencias, después de cumplir con su trabajo, Aumami se pondrá a investigar y encontrará aún más diferencias en este mundo, por lo que se da cuenta que ya no se encuentra en su universo y decide bautizar a este como 1000Q84. Al mismo tiempo conoceremos a Tengo, un profesor de matemáticas que igualmente está empezando sus 30. Este tiene un don secreto, es un excelente escritor de novelas. Él nunca ha querido presentar una novela en concurso, como los otros jóvenes escritores japoneses. Pero un día llega su amigo Komatsu a su casa y le da una propuesta muy interesante. Una hermosa chica de 17 años llamada Fucaeri, ha escrito una novela llamada La Crisálida del Aire. Esta tiene una historia muy innovadora y bastante interesante, que sería un éxito de venta si no fuera que la redacción de la chica es pésima. Entonces le va a proponer a Tengo que realice una corrección de estilo de la novela. Pero esto le provoca un gran dilema ético, ya que el plan es meter este texto a un concurso. Y si es un texto corregido, ¿quién es el autor? Dejando esto de lado, el plan fue un éxito. Se presenta la novela concurso y gana. Y en la presentación del libro, llega Fucaeri siendo un éxito como escritora. Esto se convierte en el mejor comercial posible para vender todo el tiraje de la novela en solo la primera semana, convirtiéndose en una gran fortuna para Komatsu y nuestro protagonista. Hasta aquí la historia no tiene nada fuera de lo común, pero resulta que La Crisálida del Aire cuenta mucho más de lo que parece. Y una secta religiosa que ha amasado una gran cantidad de poder financiero e intelectual se va a poner en persecución de nuestros protagonistas. Esto lleva a nuestro protagonista a ponerse en acción y proteger a Fucaeri, mientras descubre poco a poco las intenciones de estos perseguidores. A pesar de que Murakami nuevamente nos muestra que no va a soltar nunca su zona de confort, realmente aprovecha muy bien los tropos que viene utilizando desde los 80, creando una historia entretenida que envuelve al lector como la va leyendo. Esto provoca que mientras se va leyendo, quiera saber más y más sobre este universo y las subtramas que se van presentando. Y termina en un gran clímax que tiene su resolución en el libro 3, del cual hablaremos en un futuro video. Aquí nuevamente veremos cómo Murakami utiliza una de las herramientas que utilizó en Crónica del pájaro que le da cuerda al mundo. El uso de la historia real japonesa para contextualizar a sus personajes. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques y lo puedes tomar prestado en la Ciudad de México, de las bibliotecas Vasconcelos y de la biblioteca de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy, cuéntanos, ¿ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué otros nos recomiendas? Si te gustó este video regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Sí me acuerdo de eso porque leí el primer capítulo de Milku 84. Sí, es que eso está gratis en línea. Y ya, lo demás no. Y de hecho fue lo primero que yo leí de Murakami, porque lo leí en una revista. ¿Sí? Oh, ya. Y dije, la verdad está interesante. Sí, aparte de que hace muchas referencias a, pues sí, al jazz. ¿Crees que Murakami se proyecta? Sí. ¿Mucho en sus novelas? La respuesta es sí. Ahí está. Bueno, ya no.